Muy buenas noches, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a un nuevo programa de Por lo Demás Bien. Estoy muchísimo más calmado gracias a que a mi terapeuta, la antigua, la he mandado a la mierda. Porque lo de la rabia es que no me sentaba bien. Entonces me he ido con otra terapéutica que me ha dicho que me lo tome todo con mucha tranquilidad. Como si tuviera los huevos así de gordo. Entonces es lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer, lo que vamos a practicar, es lo que quiero compartir esta noche con ustedes. Paz y tranquilidad y desasosiego. Que no sé muy bien, no me acuerdo muy bien lo que era, pero pegaba mucho con la frase esta. Entonces Lourdes, y si ustedes me permiten, por favor, vamos a iniciar una meditación que nos va a venir muy bien. Lourdes, pínchalo. Bienvenidos a esta práctica de meditación guiada. Muchas gracias. La intención de hoy es ayudar a calmar nuestra mente. Eso es. Encontrando un equilibrio emocional. El equilibrio. Y un estado de paz. De la hostia. Y serenidad. Encuentra tu espacio. Un lugar cómodo y sin distracciones. Aquí. Para poder sentarte. Este mismo. Puede ser la cama, contra la pared. Esto está bien, esto está bien. O sobre un cojín que no sea demasiado blando. Tarde porque ya me he sentado. Cierra tus ojos. Eso es. Y muy despacio coloca tus manos sobre tus rodillas en ching mudra. ¿Y qué ha dicho? Uniendo el dedo índice y el pulgar. Aquí. Extendiendo los otros tres dedos. Esto es muy difícil, ¿eh? Ching mudra crea una actitud de conexión. Ajá. Te ayuda a tomar conciencia de tu ser físico, mental y emocional. Eso es. Eso es lo que quiero. Asegúrate de sentirte cómodo en la postura que hayas elegido. Pues mira, muy cómodo no estoy porque me has dicho lo del cojín muy tarde. Mira que esto me pone a mí muy nervioso. Lourdes. Vamos a empezar ya. Ah, antes de nada. Hemos recibido también un vídeo muy cariñoso de una persona muy especial desde el Internacionalmente Mundo. Ahora que ya tienes la postura física. Apaga ya eso, Lourdes. Lourdes. Ey, buenas noches, Jaime. Lo primero es darte la buena por tu programa. Madre mía, qué bueno, ¿eh? Y escúchame una cosita, pa' ti, pa' mí. Ya no voy a ir más a los hormigueros. Que si voy a España, voy a tu programa, que tiene más gracia. Ya más, en realidad, Pablo Motto a mí no me trata bien. Nos ponen el camerino Pipa y Altramuses. A mí no me gustan los Altramuses, Pablo. No me gustan. No. No me gustan. Pa' ahí quedaba el mensaje de Will and Me, ¿eh? Que Will and Me también va a otros programas. Estuvo aquí una vez con nosotros. Una vez que estuvo también en El Hormiguero. Ese programa que nos gusta tanto en esta casa. Lo que pasa es que ese día justo toda la grabación, vamos, que el carrete se rompió. Y no se pudo, pero está. Tenemos fotos con él. Empezamos con noticias internacionales porque las nacionales, de verdad, que me ha dado mucha pereza. Y entonces de las internacionales vamos a empezar con una cosita del mismísimo Biden. O llámese el Ken, cuando sea muy mayor, muy mayor, muy mayor. Vemos esta imagen. Esta parece normal, pero el hombre tiene ahí, ahí debajo tiene una chaqueta. Pero que la ha tirado es porque tenía el hombre mucho calor. Estaba dando una conferencia y se ha hecho viral este vídeo que estamos viendo ahora mismo. Y esto fue lo que hizo este hombre en mitad de una rueda de prensa porque el hombre tenía calor. Con todo su derecho. Me vaya a perdonar, pero estoy sudando como si estuviera paseando por la mezquita a mediados de agosto. Aquí vemos al señor presidente de los Estados Unidos como se despoja de la americana para dejarla en el suelo. Como se nota que él no lava su ropa, ¿eh? Que le da igual que él la manche. ¡Desconsiderado! Yo no sé la gente lo que se trae, que es que espera cualquier chorra, cualquier tontería para cogerte ahí y viralizarlo todo. Y con todas las chorras que yo hago, que no se nos viralice nada. Pues resulta que este hombre se ha viralizado porque el hombre tenía calor, se ha quitado la chaqueta, la dejó ahí tirada y luego la recogió con mucha agilidad, como vamos a ver también en este otro vídeo. Y ya está, ya ha terminado, ya no tengo que decir más nada. Una última pregunta, señor presidente. Que no, que me he cansado ya. Voy a coger mi chaqueta. ¡Ay! Se me ha acabado. Y seguimos hablando de Erbiden, no sin antes agradecer la existencia humana de mis dos compañeros que están aquí siempre, que son José Ángel y Lourdes, que están ahí a los mandos. Están jugando los dos al craft y craft. Pero bueno. Y seguimos con Erbiden, como hemos dicho antes, porque por lo visto que se ha creado también una polémica, porque por lo visto la reunión de Erbiden con Pedro Sánchez, que ha sido como muy fugaz. Aquí lo estamos viendo. Embajadores diplomáticos ven precipitación en Moncloa a la hora de inflar unas expectativas que luego no se cumplieron. Es mejor no hacer nada que ese paseo. Esto fue muy sencillo, lo voy a explicar yo, porque nosotros que estamos hoy en la cresta de la ola de la información, sabemos cómo pasó todo esto. Hemos leído muchísimo sobre este tema, pero muchísimo. Y se da el caso de que, bueno, que llamaron los diplomáticos españoles a los de Erbiden. Y le dijeron, escuchad, que a ver si podemos tener un encuentro con vuestro presidente. Y dijo, escúchame, está súper liado. El Erbiden incluso dijo, es que tengo una agenda súper apretada. Entonces, si quieres, de camino, que salga de no sé dónde hasta el aeropuerto. Ese trayecto, si quieres, que venga Pedro Sánchez y que me comente algo, pero que vaya directamente al grano, porque esto es que no tengo tiempo yo para nada. ¿Me está enterando o no? Uy, ya me estoy enterando. Mantente presente, notando solo tu respiración. Eso, 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 eso. Tranquila. Eso, eso. ¡Basta! Y como estamos ahí en todo, que somos los primeros en estar y en escuchar, porque tenemos unos micrófonos aquí muy buenos, no da mis quitanse de televisión, hemos captado lo que le dijo Pedro Sánchez en 20 segundos a Erbiden. Esto fue lo que le dijo. Erbiden, ¿qué se dice? ¿Fuera o fuese? Pues se puede decir de las dos formas. ¿Cuántos espontos bañados bien que tiene un huevo fuese? Es un buen chiste, ¿no? Toma una profunda inhalación y una larga y suave exhalación. Antes de seguir, queremos hacer un llamamiento muy importante, por favor. Alguien que haya robado una pierna ortopédica dibujada con los superhéroes de Marvel que la devuelva. Lo atropellan y le roban su pierna ortopédica valorada en 15.000 dólares. La policía de San Petersburgo, bueno, he hecho el llamamiento aquí porque aquí como nos ven en todo el mundo, la policía de San Petersburgo ha pedido ayuda a la población para localizar una pierna ortopédica con dibujos de superhéroes valoradas en miles de dólares. Que alguien le ha robado a un hombre que había sido atropellado por un vehículo. Es que la gente no tiene sentimientos, de verdad. Pero ¿cómo puede ser una cosa así a un muchacho que se le cae la pierna ortopédica? Así que, por favor, el que tenga la pierna ortopédica, ¡que la devuelva! Lourdes. Con ellos te estás adelantando a algo que todavía no ha sucedido. Se cumplen 20 años de la acuñación de la última peseta. O sea, hace 20 años que no tenemos pesetas, ¿vale? Esto es una noticia que a mí me causa mucha, mucha nostalgia. El próximo sábado 19 de junio se cumplen 20 años desde que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre acuñó la última peseta a una divisa que sigue muy presente entre los españoles. Es decir, que si todavía tenéis pesetas en casa podéis canjearlas todavía por euros. Se sabe que hay 1.586 millones de euros en pesetas todavía sueltos por ahí. Y yo me he imaginado que lo mismo. El Bárcena este no ha mirado bien de mejor con eso. ¡Oye, oye, oye, Lourdes! Ponme en la acción, que me estoy poniendo muy nervioso. Relaja. Eso es. No estamos capacitados para controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor. Por supuesto que no. Pero de lo que sí tenemos control. Y con esta noticia tan nostálgica de las pesetas, nos hemos ido a la calle a preguntarle a la gente cosas de pesetas. Pues ya estamos aquí otra vez por la noche, ¿eh? En las terrazas de los bares. Pasándolo mal, Lourdes, yo aquí. Qué mal lo pasamos de verdad cuando tenemos que salir a grabar por la calle, ¿verdad, Lourdes? Lourdes, qué mal. Te agachas. ¿Qué? ¿De por qué te agachas? Ah, yo qué sé. Así que me ponga rígido. Como los redactores de Televisión Española. Voy a empezar otra vez. Buenas noches. Pues aquí estamos en una terraza de un bar que vamos a preguntar a la gente. ¿Va a preguntar a la gente lo de las pesetas? No lo vamos a preguntar. Lo he pensado bien. Y lo de las pesetas, la gente es muy joven para acordarse de eso. Le vamos a preguntar otras cosas mucho más interesantes y apropiadas para un programa a la altura y seriedad de este programa tan bonito. ¿Verdad, Lourdes? Vale. Vamos a ver una pregunta que estamos haciendo una encuesta. ¿Veis el hormiguero? A veces. ¿Os cae bien Pablo Motos? Bueno. Regulín, ¿no? ¿Y a ti te cae bien Pablo Motos? Sí, más o menos. Regulín, ro. ¿Alguna vez se ve y otra no tanto? De vez en cuando, de vez en el programa. No sé, está como todo muy sobreactuado. Entonces, pues, me gusta más que sea más del momento. Es que hay un programa mucho mejor, mucho más atractivo, mucho más hermoso, emotivo y entretenido que lo echan en Onda Mezquita 7TV que se llama Por los demás bien. ¿Lo sabías? Dime que sí, por favor. Sí, sí. Perfecto. ¡Pablo Motos! ¡Pablo Motos! ¿Ves el hormiguero? No. ¿Te cae bien Pablo Motos? Regulín, ro. ¿Tú sabes que hay un programa que se emite a la misma hora, todos los lunes a las 10 de la noche, que se llama Por los demás bien en Onda Mezquita 7TV? Dime que sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿A que está mucho mejor que Pablo Motos? Seguro. Sí, seguro. Es que la encuesta mandan. Señora, baja usted la ventanilla. Hola. Hola, buenas noches. ¿Qué pasa? Nos tenemos que ir ya. ¿Os tenéis que ir? Una cosita. ¿Os gusta el hormiguero? Sí. No, tenéis que decir que no, ¿vale? Ah, que no. Ah, no, pues no. ¿Os cae bien Pablo Motos? Sí. ¿Qué pasa, coño? ¿Usted ve el hormiguero? Sí, claro. Es muy interesante, muy gracioso, muy simpático. ¿Te gusta Pablo Motos entonces? Para los motos, máquinas. Yo creo que es de lo mejor que hay. ¿Lo viste en la entrevista que le hizo por ti? Vámonos, vámonos, ya no nos interesa. ¿Qué quiere decir? No llores nunca, que tus lágrimas te impedirán balas estrellas. Yo soy broker internacional. Conozco todo el mundo. Opero a nivel asquerosamente rico. ¿Pero cómo estamos? Llegando a finales de mes, como se puede. Y tenemos un ONG que se llama Albatros. Internacional, viene en Google. Es la dueña de Amazon. Entonces le puedes invitar a una cervecita, ¿no? Sí, yo no sé si hay 10 bocadillos cada uno, si queréis. ¿A ti tú ves el hormiguero? Yo no veo el hormiguero. ¿Y Pablo Motos te cae bien? Hombre, si no lo veo, será por algo lo mejor, ¿no? Por Pablo Motos en concreto, ¿no? Pablo Motos nada más. Aquí, de aquí, mando un mensaje que yo soy el mayor hater de Pablo Motos. ¡Pablo Motos! ¡Aquí tienes dos haters! Y yo soy el mayor. Pues ya somos dos, qué alegría, que de verdad, qué reportaje, que entrevistas más buenas, seamos por la calle, de verdad. ¡Veracidad! Sí, yo que sí, que sí, que no, que no. Que sí, que no. Ay, que tú a mí no me quieres, como te quiero yo. Ay, que sí, que sí. Ay, que no, que no. Ay, que tú no me quieres a mí, como te quiero yo. ¡Y sin autotunes! ¿Ahora qué? ¡Pablo Motos! Qué graciosa la gente, de verdad. Cómo no gusta a la gente salir a la calle y pasarlo bien, ¿verdad? Y elige que toda esa energía negativa se esfume. Fuera. Pagan 28 millones de dólares por viajar al espacio junto a Jeff Bezos. Jeff Bezos es el del Amazon, ¿vale? La compañía estadounidense Blue Origin anunció este sábado el cierre de su subasta para ocupar uno de los 400 de su primer viaje estribulado al espacio con una puja ganadora de 28 millones de dólares. Van a estar nada más que 11 minutos dando vueltas por el espacio. Pues se paga el minuto a 2,5 millones de dólares. Entonces, como hemos visto que esta gente no lo va a vender, pues hemos hecho como un expo para animar a la gente para que se vaya al espacio y pague todo este dinero. Observen estas imágenes. Es la vista de la Tierra desde el espacio. Son increíbles, ¿verdad? Las grabó alguien que se tomó su tiempo desde el espacio para grabarlas para usted. Ahora puede ir al espacio para grabar las mismas imágenes usted mismo para otras personas por el módico precio de 28 millones de dólares. Merece la pena. Viaje al espacio para que luego lo hagan otros desde sus casas. ¡Vaya mierda, viaje! Disfrutando de la simplicidad de este preciso momento. En este preciso momento, lo simple. Solo estando aquí, contigo mismo. Eso, conmigo mismo, perdón. Dándote permiso para estar. ¿Por qué? ¿Por qué no me das permiso yo para estar? Para sanar. ¿A qué ha dicho eso? Sentir. Y soltar. Y soltar. No voy a soltar mucho porque ando muy suelto yo. Este perrito tan simpático se llama Wasabi. El perro más guapo según un prestigioso concurso de perricos. Ahí lo estamos viendo. Míralo. Wasabi es un perro pequinés de tres años que se ha hecho famoso después de convertirse en el más guapo. Y no me estiré... Lourdes, la señora no es el pequinés. Por favor. Esa no es. Es el perrico. ¿Vale? Ciertamente se parece un poquito a un pequinés, pero no. La señora no sea faltona, Lourdes. Bueno, es que este perro que se ha llevado el premio al más guapísimo, que yo no lo veo tanto, pero bueno, pues me ha recordado mucho también a este hombre. Esclavado. Igualico. Quiero que visualices ahora tu interior bañado en luz. ¿Bañado en luz? ¿Ha dicho? O sea, dice que le gusta la voz de esta mujer. Una joven de Mali de 25 años da a luz a nueve mellizos en Marruecos. La mujer esperaba sextillizos. Y en vez de siete, porque le vinieron nueve. Metió en esa vorágine. Dices tú, bueno, ya está. Pues si son dos más, ¿para qué me has dado, no? Y los recién nacidos se encuentran en buen estado. Gracias a Dios, le mandamos de aquí un besito a la madre Halima Cisse, que así se llama. Y circula en internet este vídeo con los mellizos, con todo, con todo. Vamos, con un equipo de fútbol nueve. Cinco niñas y cuatro chiquillos. Los chiquillos también. Pero hemos querido hablar con la mujer a ver cómo está. Yo, la verdad, aunque no se note mucho, pero estoy loquita de contenta. Pero lo que se me pone de verdad a los pelos de punta es pensar en el día que digas tú, voy a cortarle la uña a los chiquillos, ¿sabes? Pues son nueve chiquillos por veinte uñas entre la de los pies y la de los manos. Ciento ochenta uñas que cortar. Vamos a dejar la habitación que va a parecer una playa de huervas. Halima, que nos alegramos mucho por ti, de verdad, ¿eh? Que tenga mucha suerte. Una bola de fuego procedente de un asteroide potencialmente peligroso cruza Andalucía de norte a sur. Un bólido brillante proveniente de un asteroide potencialmente peligroso que es el asteroide 2004 HW. No confundirlo con el HX, este otro. A cincuenta mil kilómetros por hora. A cincuenta mil kilómetros por hora y no le sartó ningún radar. Eso va por allí, por el viaje al norte, ¿eh? Y yo voy a la bicicleta y me salta muchas veces el radar. Esta bola de fuego cruzó el cielo nocturno la pasada noche sobre las veintitrés y treintitrés. Pues nada, todo esto que ha sido como un acontecimiento así como muy fulgurante, pues que hemos hablado con un muchacho que vio el asteroide. Y nos ha contado esto. Esa es su experiencia, vamos. El hombre este, el muchacho este. Si no queréis ver. Pues yo estaba ahí como todo distraído y de repente veo una bola de fuego increíble. Y digo, coño, eso que es. Pero luego pensé que como está todo el mundo ahora, con los temas de los electrodomésticos encendidos, por el tema de la tarifa de la luz, pues pensé que se habían ido los plamos de alguna casa. Claro, como están todos ahí, bimba, 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 con la lavadora, la termomila, la centrifugadora, la secadora, todo, todo puesto. Pues claro, digo, esto será lo fusible de alguna casa. Pero de todas formas, yo creo que los meteoritos no creo. La tierra es plana. Estoy segurísimo. Tengo un colega que se cayó en el borde. Observa una pequeña escalera en medio de esa luz. ¿Escalera de madera o de inusitables? Y observa cómo se... Y una noticia también que me ha gustado mucho, porque es dar una lesión a alguien por la vida de los perricos. Están interesantes los perricos. A mí es que me gustan mucho los perricos. No me han puesto hoy los perricos Lourdes, ¿no? ¡Ah, mira el perrico, está allí! ¿Se puede abrir plano? Ahí está el perrico, míralo. Es que me gusta a mí que el perrico esté por aquí. Bueno, porque deja a su novio en mitad de una carretera tras enterarse de que él abandonó al perro de ella, que era de los dos. Vamos a ver el vídeo. Pero a ver, ¿para qué es esto? Es parte de la sorpresa. ¿Por qué? Vas a ver, vas a ver que te va a encantar. ¿Se me oye? Va a ser inolvidable. Va a ser un matrimonio, ¿verdad? Ojo a la cara de Lila. No, va más por otro lado. Se cree que se va a casar. Me extrañas a nadie. Ay, sí, esa perrita, pobrecita, que se perdió, ¿verdad? Sí, yo sé que va a ser muy difícil llenar ese hueco. Ah. Pero... Amor, no me digas que compraste un cachorro. Mira, mira, mira. Estás muy cerca de esta sorpresa. Esa es la perrita que abandonó él mismo en la carretera, porque no era de raza. Sí, es un perrita. De raza. Ve, ve, ve. Fijarse también la mierda que hay en el arsén, ¿eh? Eso está todo lleno de mierda. Fíjate, fíjate. ¿Qué has tirado ahí, coño? Ah, sí, me tocó. Me tocó, me tocó. Me tocó, me tocó. Y ahora verás lo que te va a tocar. Ahí está, venga. No, no, no. No, no te quita la venda. Espérate todavía. Espérate. ¿Sí? Eso es. Y aquí te vas a quedar, vas a contar 15 segundos para que te puedas quitar la venda. ¿Va? ¿Ya? Espérame, espérame. Ya, amor, porque estoy bien emocionante. Lláma la fe. No, no te la va. No te la va. Que no te la quite la venda. ¡Que no te la quite! ¿Va? ¿Ya? Ahora sí, empieza a contar. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13, ya, amor, 14, 16, ya, amor. Ya te pasaste. Ya, ya te puedo quitar la venda, hijo. ¿Qué le está aquí? La encontraste. Claro. ¿Y dónde crees que la encontré? Mira, 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 mira. La encontré donde te dejaste. Eso es silencio. No puedo creer que hayas dejado a la perrita. ¿Cómo te atreves a hacer eso? No, 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 no. De verdad, me das pena. Sí la dejaste. No, no la dejaste. No, no la dejaste. ¿Qué? Qué poca vergüenza. Entonces, ¿qué fue lo que hiciste? A ver, espérate, parle, caro. Tú, tú querías un perro de rato a la tosta. Y tu solución fue, ah, nos deshacemos de nadie. Nadie es parte de la familia. Eso no se le hace a nadie. A nadie. A nadie. Eres un asco de persona. Te da nada. Mira la perrica, qué bonita, coño. Eso. Que te explico. Me va a explicar y me va a explicar. Lo vas a sentir. ¿Qué no? No me vas a explicar nada. Que te vaya a tu casa con tu madre. ¿Qué tipo de persona soy? ¿Tu madre es de raza? Vámate con tu madre. Me abandono un perro solo porque no es de raza. Me das, me das, coneta. Me das asco, lo dice. No me vas a explicar nada. Has censurado. Vas a vivir de lo mismo que vivió nada. No puedo creer. ¡Que te vaya a la mierda! Eso es. Sí, señor. Un aplauso para esta mujer y para su mejor amigo, además. Hombre, su mejor amigo a lo mejor ya no. Pues me ha encantado esta noticia y ahí se queda. Señores, que no os dejéis a los perros tirados por ahí. Ahora viene el verano y os lo lleváis. Os quedáis aquí donde sea. Os buscáis un sitio donde se queden los perros gusticos. Si no, no tengáis perros. Inhalando. Hasta llegar al tercer ojo entre tus cejas. ¿Tercer ojo? No. ¿Tercer ojo? ¿Te ha dicho el tercer ojo? ¿Eh? Bueno, y para esta semana vamos a hacer la predicción. ¿O previsión? ¿Cómo se dice? ¿Predición o previsión? O sea, ¿eh? El tiempo. El tiempo. The weather. Por Adam Pater. For me. Good night. And good night. Buenas noches. Y buenas noches. Hoy no voy a quejarme mucho porque veo que no sirve para nada. Llevo quejándome toda la vida y jamás he obtenido nada positivo. Pero vaya mierda de vida. Termina de pasar una desgracia y pasa otra. Me han negado el visado para volver a Inglaterra y ahora me voy a tener que quedar aquí todo el infernal verano. Que es lo que ha empezado justamente hoy. Y aquí va mi predicción para toda la semana. Mucho calor para el resto de la semana. Si queréis saber más, metedos en aynet.com y a la mierda ya. Go to the ship and shut up. Muchas gracias, Adam Pater. De verdad, nos interesa muchísimo tu estado emocional y que la paz siempre esté contigo. Busca ese tercer ojo, como hemos comentado antes, y de verdad encuentra la paz. Seguro, Adam Pater, que eres capaz de encontrarla. Y seguro que también la encuentra esta mujer en nuestra sección del horóscopo, ahora ya por consulta. Esto ya es lo que me faltaba a mí, ¿sabes? El horóscopo. Buenas noches, escuchemos la consulta. Hola, buenas noches, me gustaría saber si voy a adelgazar antes de que llegue agosto. A lucir parmitos en la piscina y en la playa, ¿sabes? Soy Pisi y me llamo José Miguel. Gracias, buenas noches. Queridísimo José Miguel, yo soy pitoniza, ni nutricionista ni hago milagros. De todas formas, vamos a ver dónde está situado Pisi en el tema del adelgazamiento. Me llega. Tu aura me dice que pesa 90 kilos, que has congelado pestiño y torrija en Semana Santa y todavía te lo estás comiendo. José Miguel, la grasa engorda y los torrenos también. Escúchame que te digo una cosa, no vale con apuntarse al gimnasio, también tienes que ir. José Miguel, yo digo, para un poquito de comer, que mucho pisi que sea. Como no te cortes el pico, te va a quedar así, como una morsa. ¡Hasta la semana que viene! Y esto, señores, me alegra mucho de presentarles un vídeo todavía más ridículo que yo. Eso ya sí que es impresionante, mira esta señora. Bueno, Leticia, la canción del verano otra vez. Esta mujer no se cansa nunca. ¡No se cansa! Pues, señores, aquí la tenemos que traer porque hace todavía más ridícula que yo. Así que con esto nos despedimos hasta la semana que viene, que sean ustedes felices, que encuentren los 7, 8, 8 chakras, que son 7, 8, 9, no sé, que lo encontréis. Y sobre todo, que encontréis el tercer ojo, que ese es muy difícil de ver. ¡Hasta la semana que viene! ¡Abre plano aquí, Lourdes! ¡Hasta la semana que viene! La relajación va bajando hacia tus hombros, hacia tus brazos, sigue hacia tus caderas, tus piernas, suelta y relaja. ¡Bueno, venga, vamos! ¡No me voy a quitar esto ya, no me estoy volviendo nervioso!